DICEN QUE SELENA Gómez y su novio The Weeknd unen sus lenguas. ¡Guácala! Y todo porque según cuentan, han decidido unir más su relación aprendiendo un solo lenguaje, el español. Además de tomar clases juntos para poder hablarlo perfectamente. Cuando están en la intimidad, solo hablan ese idioma. ¡Enhorabuena! Pero ahorita yo creo que es mejor así. Estando en relación en este medio es difícil. Uno por allá, otro por acá. Y pues nomás enfocarme, sanar ciertas heridas, crecer como persona.